Oración de la mañana Sábado 10 de septiembre de 2022 Lleva en el corazón la enseñanza de su Dios, sus pasos no vacilan. Espía el malvado al justo intentando darle muerte. El Señor no lo entrega en sus manos ni permite que lo condenen en un juicio. Espera en el Señor, sigue su camino, te levantará para poseer la tierra y verás el exterminio de los malvados. Vi a un malvado lleno de arrogancia que se expandía como cedro frondoso. Pero volví a pasar y ya no estaba. Lo busqué y no pude encontrarlo. Observa al bueno, fíjate en el honrado. El pacífico tendrá un porvenir, Mas los impíos serán aniquilados en masa. El porvenir de los malvados quedará truncado. La salvación de los honrados viene del Señor, el eso al cazar en tiempo de angustia. El Señor los auxilia y los libera, los libera de los malvados y los salva, porque se refugian en él. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén.